La palabra del asambleísta Héctor Muñoz. Gracias, presidente. Saludos, estimados colegas. Me parece que es importante este debate, y creo que sin temor a equivocarme puede ser el debate en donde ha habido la participación de esta gran parte de asambleístas, que yo creo que esto es muy bueno para el debate de este parlamento y para poder mejorar la construcción de las leyes, y sobre todo una norma tan importante como es el Código Orgánico Integral Penal. Es una ley, es un código que efectivamente tiene muchos temas importantes, muchos temas innovadores. Por ejemplo, el tema de la desaparición de personas. Se está incluyendo una tipología que no existía antes, que es la desaparición involuntaria. Creo que es absolutamente positivo. Existen también conceptos sobre la protección de las víctimas. Esto justamente para proteger o para fortalecer la tutela efectiva como un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución. Esto hace efectivamente que también se luche contra la impunidad. En asuntos que tienen relación a la lucha contra la corrupción, referente, por ejemplo, al cometimiento de actos de corrupción de los funcionarios públicos, se establece como prohibición también el que no pueden volver a ejercer la actividad pública aquellos que han estado inmersos en este tipo de actividades. También es sobre la protección del denunciante. También creo que tenemos avances importantes en este sentido sobre la reserva de identidad de quien denuncia y sobre un tema de garantía de los cambios administrativos cuando, si es que alguien es funcionario público y quiere denunciar a su jefe o a una autoridad, justamente tener una protección para que puedan ejercer las denuncias. Y así temas como, por ejemplo, la recuperación de lo robado, temas importantes que estaban contemplados en la ley anticorrupción que, lastimosamente, el Presidente de la República lo vetó de forma total, como es, por ejemplo, el comiso anticipado, una medida que debe ser absolutamente extraordinaria y que tiene que cumplir naturalmente con todos los requisitos para que pueda ser ejecutado. Sin embargo, yo creo que sí es algo positivo y que esto efectivamente ayuda con un tema de lucha contra la corrupción. También el ajustar la legislación ecuatoriana a los preceptos internacionales, como, por ejemplo, temas relacionados con el derecho internacional humanitario, en donde tenemos que, además, ajustar a todo lo que se suscribió en el Ecuador, temas de convenios y tratados internacionales. Se lo ha hablado muchísimo, se ha hecho el debate extensivo referente a todo lo que tiene que ver con la despenalización del aborto. Parece que son avances, desde mi punto de vista, muy personal, con lo cual yo estoy de acuerdo en despenalizar al aborto por violación. Me parece que, desde mi punto de vista, es inaudito que una persona que haya sido violada, una chica, tiene que sujetarse, además, a la presión. Sin embargo, respeto, como siempre, la postura de los otros asambleístas y creo que este debate de altura efectivamente va a ayudar a mejorar la legislación ecuatoriana. Tengo algunos temas que abordar en lo que se refiere a la protección de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, me parece que es importante que dentro del debate de la Comisión se hayan abordado temas como, por ejemplo, que no se pueden sustituir las medidas, en este caso de la prisión preventiva, para aquellos delitos que tengan que ver con abusos o violaciones a niños, niñas y adolescentes, o también en lo referente a delitos con la pornografía infantil. Me agrada que se haya acogido la propuesta de suma, en el sentido de que tampoco se puedan acoger al procedimiento abreviado a aquellas personas que son procesadas por este tipo de delitos. Sin embargo, aquí yo creo que no se tomó en cuenta dos asuntos que le pido a la Presidenta que, por favor, sean escuchados y que sean acogidos. Respecto a la reforma planteada por nosotros en el artículo 443, para este mismo tema de delitos que tengan que ver con el abuso o violación de niños, niñas y adolescentes, es importante que se dé prioridad a estas investigaciones. No estamos frente a cualquier delito, no estamos frente a un delito de robo o extorsión, estamos frente a delitos tan preocupantes como el abuso de niños, niñas y adolescentes, que yo creo que es indispensable que tengan la prioridad en las investigaciones que vaya a hacer el fiscal. Y, finalmente, y que creo que no de menor importancia, es lo que nosotros propusimos en la reforma al artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal, referente a qué, referente a las notificaciones a este procedimiento que sigue la Fiscalía cuando se presentan las determinadas denuncias, y aquí quiero ser muy enfático y claro. ¿Qué es lo que pasa cuando se denuncian abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes? Tenemos las estadísticas y gran parte de esas estadísticas dice que este tipo de delitos son cometidos en el interior de la familia, es decir, por familiares muy cercanos a la víctima, estamos hablando de padres, abuelos, tíos o hermanos. ¿Qué pasa con el procedimiento de la notificación? Las notificaciones una vez, en el supuesto consentido que la madre es quien presente la denuncia ante el fiscal, la Fiscalía va a notificar de la denuncia en el mismo hogar, en la misma casa en donde se encuentra el agredido y el agresor. Y esto es absolutamente preocupante. Nosotros hemos hecho una investigación, inclusive con organismos internacionales y efectivamente analizando la legislación comparada, y creemos que la salida para esto, o una de las salidas, es que previa a la notificación al agresor, el juzgador deberá ordenar todas las medidas de protección necesarias para la víctima y con esto evitar que el agresor tenga, digamos, una revancha cuando se entere que haya sido presentada una denuncia en su contra en el tema de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Nuevamente, espero, señora Presidenta, que esto pueda ser acogido y espero que continúe el debate a la altura como se lo ha manejado hasta el momento. Muchas gracias, señor Presidente.